Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les mostraré cómo hacer una guirnalda de globos de 16 pies del tema Among Us. Lo que van a necesitar es una tira decorativa de 16 pies, un hilo de pescar de 180 pies, 80 globos de 12 pulgadas de colores surtidos, algunas impresiones del tema Among Us. Voy a inflar individualmente y ataré todos los globos a 12 pulgadas. Ahora usaré una tira decorativa de 16 pies como puedes ver aquí en el video. Comenzaré insertando el primer globo en el tercer hoyo. Los dos primeros hoyos los voy a usar para colgar. Vamos a insertar el nudo del globo a través del hoyo más grande. Y desliza el nudo hasta el pequeño hoyo asegurándote de que esté bien colocado. No voy a torcer la tira decorativa, voy a mantenerla en una dirección. Repitirá el mismo proceso, continúe insertando y deslizando. Gracias por ver el video. 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 Si los globos comienzan a agruparse o aflojarse, salte un hoyo y continúe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Muy bien! ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver mis videos! ¡Hasta luego! ¡Bye!